¿Cuándo estás grabando? Dale 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 Vale ¿Cuándo estás grabando? Estaba en 300 Tiene hasta 350 ¿Cuándo estás pasando? Sí, claro Es el último vídeo Pero cuando estás grabando Y se escucha un pato Y se escucha un pato Víctor ¿Cuándo estás grabando? Sí Vale 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 a todos Vamos a atender un momentito rápido Las normas del campo, como sabemos, son comunes en varios campos ¿Alguien no las entiende? Nos hemos hecho veros todos ya Lo digo para si alguien tiene alguna consulta o algo En normativa Están colgadas en Instagram Hubo mucho polémico cuando la colgué Porque la gente se volvió loca Diciendo Oh, se las ha copiado del Nájera No, estamos unificando las normas Y las del Nájera son de las que están top Lleva muchos años Y de las que están funcionando bien No hace falta inventarnos más normas ¿Vale? El fútbol es una norma para todo el mundo No sé por qué tenemos que tener más normas en los dos campos Excepto en el que tuve este Raus Que tiene que ser algo especial ¿Vale? Entonces, si todo el mundo entiende las normas Las Granada lo de siempre Las de Industrial Light están permitidas Todas las otras de fogueo No Las de CO2 están permitidas Escudos Como siempre Si no tengo escudos No hace falta explicarlo Hago el paso Bueno ¿Alguien ha entendido las normas o no? Que diga El juego ¿Vale? Sobre todo Los más nuevos Y tal Podéis preguntar sin problema ¿Vale? Siempre se juega tiro tiro Tenemos un compañero que le falla mucho la réplica ¿Vale? Si notáis que hace un brrrr No pasa nada ¿Vale? Es baja potencia No es... Me pica, ¿no? Va a baja potencia ¿Vale? Hago paso al Harry Que es el creador de esta partida de hoy ¿Vale? Y sobre todo intentemos Inversarnos dentro de la partida Si nos metemos dentro del papel Nos lo vamos a pasar bien No es un mata-mata-saco esto No ¿Vale? Es buscar Andar Porque os vamos a llevar lejos del campo Fuera de los límites del campo Pero siempre se dispara dentro del campo Una vez que entres dentro del campo Ya empieza como el juego ¿Vale? Os desplegamos fuera del campo Y tendréis que llegar hasta allí Es la novedad de hoy ¿Espan fijo o móvil? Ahora lo explicará el... Y al Harry ¿Vale? Le paso la palabra a él Repito ¿Las normas bien todos? ¿Sí? Perfecto Venga Harry Si nadie están los árbitros Para que les podáis preguntar en cualquier momento Si tenéis alguna duda Exactamente Buenos días a todos Soy Harry Bronco Hoy organizo esta partida especial Con un poquito de roleo Y entonces os voy a explicar brevemente En qué consiste Eh... Vamos a ver Estamos... Para que nos situemos Estamos en plena guerra fría En los años 80 Muchos de vosotros no habéis nacido todavía Yo estaba en la mili entonces Yo soy viejo ahí como los dinosauros Bueno, es igual Eso es el tema partida El caso es que estamos en plena guerra fría ¿Y de qué se trata la partida? Es... Lo que tenemos aquí Que va a ser lo que es Favelas Eh... Va a ser... Todo lo que es Favelas Es la base... La estación polar Zebra ¿De acuerdo? Entonces... ¿En qué consiste la partida? Pues básicamente ambos equipos van a tener que hacer casi lo mismo Que es recuperar el satélite Llevarlo a su base Y evitar que el otro la... Lo... Lo... Lo robe, ¿no? Bueno... Entonces... Quiero empezar por el bando ruso que es el más fácil ¿Qué está molestando el sol? Vale... Quiero empezar por el bando ruso que es el más fácil En el sentido de las misiones que tiene que hacer ¿Vale? Vosotros... Tenéis que... Saldréis desde unos puntos que ya os llevaremos Y... Por ejemplo los rusos tienen que recuperar el satélite ¿Vale? Encontrarlo Nadie sabe dónde está Por lo tanto... Tenéis dos opciones Uno... Empezar a patear y recorrer el campo O buscar pistas Yo... Soy un PNJ PNJ significa personaje no jugador Yo soy el único superviviente De la base polar Zebra Entonces... Yo soy el único que tiene toda la información necesaria Para encontrar el satélite Entonces los primeros que entren en contacto conmigo Quiero decir que les puedo dar información Tanto los americanos como los rusos Lógicamente yo soy americano Los rusos los puedo trolear O sea... Que lo sepan Porque ellos están en... En... En mi territorio en este caso Pero... Eh... De lo que tienen que hacer ellos Es recuperar el satélite Son una serie de piezas Veréis unas... Unos tubos Esto es como para todos Veréis unos tubos de plástico PVC Y una antena Y un disco duro ¿Vale? Lo más importante es el disco duro Que es donde está la información De todas las bases y silos de misiles Que ha ido fotografiando el satélite Es lo más importante de todo el conjunto Pero los rusos tenéis que recuperar Todas las tuberías que encontréis Que son los tubos de PVC grises Que ya los veréis Y hay como 35 Solamente se puede llevar Una pieza por persona ¿Vale? Nada coge cuatro o cinco Y me las llevo, no Una pieza... Una pieza por persona Y si tenéis que hacer varios viajes Lo hacéis Cuando hayáis recuperado En el caso de los rusos O sea... Luego voy por los americanos En el caso de los rusos Cuando hayáis recogido Todo el material Lo lleváis A vuestra base Eh... Que en realidad no es una base Es un punto avanzado Que yo lo he llamado Svet Que en ruso significa luz Me parece Vale... Pues ahí veréis que hay una bandera De la Unión Soviética ¿Vale? Ese es vuestra Digéramos... Base donde tenéis que dejar Eh... La antena Y todo lo que encontréis Del satélite No tenéis que montar nada Simplemente dejarlo ahí Y el disco duro Se queda donde está la bandera ¿Vale? Y un momento que ya lo tengáis Os replegáis Y defendéis la base Para que no... No... Los americanos No... No os lo quiten ¿De acuerdo? Y esperáis entonces... Ah... Esto es muy importante La partida se divide en dos partes Esta primera parte Hasta la hora de almuerzo Y después de la almuerzo Os explicaré la segunda parte Pero no os puedo decir nada ahora Pero os voy a explicar En qué consiste la primera parte ¿Vale? Esto es lo que hay que... Tienen que hacer los rusos Recuperar el satélite Recogerlo todo Y llevarlo a su base Y protegerla ¿Vale? ¿Queda claro? Sí Vale... También hay unos... Unos disquets Que estos aparte Que lo vais a encontrar Estos están en las casetas ¿Vale? Hay siete disquetes como este También serán necesarios Para activar el satélite ¿De acuerdo? Estos están dentro de las casetas Están repartidas por todo Favelas Hay siete Este me lo guardo Esto es común también Para los dos equipos Esto es para los dos equipos también Quiere decir una cosa Que si cualquiera que... Que corte un objeto El que sea Y es impactado Mientras lo está trasladando Lo tiene que soltar allí donde... Donde caiga ¿Vale? Y otro lo puede recoger O sea que el que lleve el disco duro Pues lo deja ahí Luego se acuerde de donde está Para luego recogerlo Lo puede coger otro compañero Que esté vivo en ese... En ese... En ese momento Se habilitan los... Los respan Que ya normalmente utilizamos En este campo Entonces... Es... Si te eliminan Vas al respan Y vuelves ¿De acuerdo? Queda claro esto, ¿no? Bueno, ahora vamos por los americanos ¿Qué tienen que hacer los americanos? Encontrar el satélite Y montarlo Que lo tienen que recuperar Y montarlo aquí En... En... En Favelas En la base de Polar Zebra ¿De acuerdo? Sí Es fácil de montar Bueno, yo no sé El Ikea Como... 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 Pero es fácil, ¿no? Vale Vosotros ahora tenéis que montar Porque habéis perdido la comunicación Con el submarino Porque ellos han venido en submarino Y vosotros habéis venido... Soy paracaidista Y habéis venido en avión O sea, perdón En helicóptero Entonces... A la... A la segunda parte Que yo os lo explicaré Tienen que venir el helicóptero a recoger Y vosotros tenéis que ir al submarino Eso es la segunda parte Que yo os explico Entonces... Misión para los americanos Recuperar el satélite O sea... Y primero... Ir a la base... A la base Polar Recoger información ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hemos perdido la comunicación? Y encontrar las pistas Hablar con... Con el que encontréis por allí Para... Que encontréis... El satélite Os lo lleváis A la base Lo montáis Y así poder recuperar la... La... La información También el disco duro Vosotros también veréis Que hay... Una de las casetas Que tiene una bandera... Americana Ahí es donde tenéis que dejar Solamente... Solamente... El disco duro Porque la base O sea... Lo que es la antena La tenéis que montar donde queráis En la parte que queráis del tratamiento O en el centro Donde queráis Pero... Tenéis que montarla afuera No dentro de ninguna caseta La caseta que tenéis vosotros Con la bandera Para que sepáis Solamente estará el disco duro ahí Para que ellos tengan la opción Cuando vean la bandera Bueno... Ahí es donde está Tenemos que atacar aquella Entonces... Lógicamente... Cuando lo tenéis todos A defender Mantener la posición Hasta que... Llegue la hora de la muerte Y luego continuaremos Con la segunda parte de la muerte Y vosotros... Montad la antena Pero lo importante... En realidad es lo mismo Lo importante es eso Que ha pasado Es lo importante Pero para simplificarlo Es el mismo objetivo Estos son... Ellos son grandes ¿Es de donde salen? ¿Vale? ¿Dime? ¿Los rusos de donde salen? De Rusia ¿Llevo yo? Ahora ya... ¿Alguna duda? Bueno, tener en cuenta, yo soy penexota, yo ni muero, ni me podéis secuestrar, ni me podéis hacer nada, yo doy información, ¿vale? Bueno, te podemos matar, pero no mueres. No, simplemente estoy ahí haciendo un personaje. Traduzco. Ya te interrogaremos, ¿vale? Es lo que quería saber. En la segunda parte ya os explicaré cuál es mi papel. Luego te lo encuentras bugueado, a mitad de una pared ahí. Vale, yo simplemente os doy la información. ¿Te podemos golpear? Vale, vale. Cuida con el ejemplo de chico en la luna. Yo también, por eso lo digo. ¿Qué carajo? Me voy a llevar a la otra también por si acaso esto me falla, porque... Están embutiendo ahí. ¡Caben de más! Hay gringos, gringos cruzando la frontera. No, gringos no, más bien, mexicanos cruzando frontera. Bueno, que se lo llevan de excursión. Sí. Bueno, a la morgue. A ver. ¡Túmentación! ¡Gracias! ¿Vamos a Favela ya o que? ¿La mochila de donde la tezado? El respawn ¡Vamos, va! ¡ZUKAPLIER! ¡Bravo! 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 ... ... ... ... ... ¡Fuerto! ¡Fliad! ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lo he dado! ¡Huy en dos! ¡Huy en dos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vale! ¿Qué hay en la base? En tu base y disquete, hay dos disquete, ¿se pueden probar? ¡Cógelo, cógelo! ¡Toma los repartimos para que no digan esto! ¡Para que cada uno lleve uno! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale, genial! Lo que vamos a hacer es esconderlos ¡Los se pueden esconder, no? El disco no tiene que estar aquí, pero esto... ¡Eso también! ¡No se siguen enemigos! Están disparando al camino, ¿eh? Están disparando al camino ¡Vale, por la derecha! Hay que avanzar, sí Tienes por allí. Tenemos que adelantar los pies. Ya se lo he comunicado allí. Tienes por allí. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis visto una película que se llama La Cosa? Una fan de cine, ¿no? ¿La vieja? La vieja. La vieja. La vieja. La vieja. La vieja. Igual. La vieja. La vieja. Para el que no sepa de qué va La Cosa, en la Antártida, en la Antártida se estrella un ovni, que hay una alienígena, que cambia de forma y se transforma y contamina a unos que están en una base en la Antártida. Ahora estamos en el Ártico. Bueno, pues he cogido un poco de esa historia y la he mezclado con esto de la base por arte. Bueno, entonces, y hay unos que están infectados y esos son los que van a contaminar al resto. ¿Vale? De todas maneras, ahora sí, no me levantéis la mano ni digáis nada. Ahora, ¿cuántos de vosotros ha tocado los animales? ¿El unicornio o el gato? ¡Qué desgraciado eres! Bueno, pues esos que hayan tocado los animales, que sepan que están infectados. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer ahora? Vale. Como he dicho, vosotros seguís con vuestra misión como hasta ahora. Entonces, los que están infectados, lo que tienen que hacer es infectar al resto, ya sea del mismo tipo o del bando contrario. De la única manera que se puede infectar es simplemente acercándolo y tocándolo. ¿Vale? No hace falta que esté ahí un rato. Simplemente como si jugáramos al pilla-pilla. ¿Vale? Lo tocamos infectado. ¿Vale? ¿Qué tienen que hacer infectados? Seguir jugando normal. Pero la diferencia está en cuando sea impactado o cree que esté infectado, no se va al respawn. Se queda donde está, se pone de rodillas o se acacha, cuenta hasta 10 en voz alta. Así sabemos quién es. Cuenta a 10 y sigue jugando. ¿Vale? Entonces, hasta que todo el mundo esté infectado. Si todo el mundo quede infectado, la partida se puede decir que la ha ganado el bicho. No la ha ganado ni los rusos ni los americanos. ¿Puedo? El bicho. ¿Vale? Entonces, los que queden vivos, que hayan sido impactados, que no hayan sido tocados, pues esos van al respawn como hasta ahora. Van y vuelven. Hasta que se han infectado. Pero para infectar, digo, tiene que ser contacto directo. ¿Vale? Si no hay contacto directo, no están infectados. Tampoco... Tampoco se puede... Porque esto me lo va a preguntar así. Tampoco me puedo disparar a mí mismo. O sea, para no ser infectado, me pego un tiro y ya está. ¿Sale quitar el brazalete si es infectado? ¿Eh? ¿O sigue con el azul a la verde? Eso, mira, eso es una buena idea. Me parece una buena idea. Los que están infectados ya se pueden quitar el brazalete porque ya dará igual. ¿Vale? Porque su intención... Me da una buena idea. Su intención es que no lo perdáis el brazalete. Guardároslo. Se les puede volver a poner. ¿Vale? Entonces... Bueno, entonces quitaros el brazalete cuando estéis infectados. Y lo que he dicho antes, digo, no vale pegarse un tiro diciendo, bueno, para que no me coja me pego yo un tiro y me voy al respaldo. No, no puede. Si haces eso y cualquiera de los árbitros o nosotros, o yo, ve a alguien que hace eso, está eliminado a la partida. O sea, ya se puede ir para casa. No vale hacer trampa. Pero podemos matar al infectado, ¿no? Aunque sea de tu equipo. Sí, al infectado lo puedes matar porque él hará lo que he dicho. Se arrodillará contra las 10 y podrá seguir jugando. Si no está infectado, simplemente se retira y se va al respaldo y vuelve a salir. ¿De acuerdo? Lo que sí que puedo hacer es dispararle a un compañero. Eso sí que lo puedo hacer. Yo digo, yo no quiero ser infectado, pega un tiro, po. Eso sí. Pero a ti mismo no puedes hacerlo. Pero, ¿cuál es la misión del infectado como tal? El infectado como tal es... El infectado como tal es... Tiene que infectar a todos los niños. Tiene que infectar a todos los niños. Tengo que infectar los de mi equipo también. Pero sigue luchando, sigue luchando, enchubando. Sí, sigue luchando porque aquel momento que te quites el brazalete, los que llevan brazalete no están infectados y tienes que tirar por eso. Entonces, el grupo va creciendo. Todos los que no llevan brazalete cada vez salís más. No tiene sentido que os disparéis entre vosotros. No, 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 no. El brazalete es cuando estéis infectados. Hay tres. Una vez infectado, yo mato a los míos. Sí, claro, claro, puedes matar a los niños. Pero, ¿lo infectamos muertos o tiene que estar vivos? No, pero, a ver, no confundir. Es lo que pregunto. No confundir. Una cosa es disparar al enemigo, al que tiene el bando contrario. O sea, el brazalete contra el niño. Y otra cosa es infectar. Lo hemos dicho que solamente se puede hacer con contacto directo. Sí, pero si está muerto y lo toco, mira que va a pasar a favor. Ahí está. Si está muerto y va al respawn, no infecta nada. O sea, si está muerto, está muerto. Bueno, porque no... Sí, porque sí que hay... Vale, porque no era el código de vestimenta. Tiene una propis y el dongy porque ya no tocaré. Bueno, el día es que te impacte la cosa. Condo, ¿estás grabando con el dios? No, no, no. Ahora eres condo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres hacerme luego un numerito? Condo o no? Estás grabando con el... No, no, no se cachaba y cuando... Me disparo hacia el de este, me tiro al suelo y... Me tiran con dos moros. Sí, sí, por el like que les habíamos contado. Sí, sí. Ahí vamos a tocar. ¿No vale? Es mejor para los otros. Están matando todos entre ellos. Ahí es cura, ¿eh? Ahí es que llena. Igual que antes, ¿no? Tiene por allí, sí, sí. Creo que solo tenemos al taba infectado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Están infectados, ¿eh? Están los que vienen por ahí. ¡Gracias! 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 Lo único que... Mira, yo creo que si lo tenemos muy feo, nos disparamos entre nosotros y estamos... Lo único que hay uno es que no se puede disparar. Hay uno que se traiga bajo el mar. Porque muerto no puedes disparar. Exacto. Pero vendrán aquí y verán que se va a rear. Que nos van a pasar. Pero aquí no. Pero bueno, quedará un bonito vídeo, ¿no? Y recién. ¿Vale? ¡Gracias! No, 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 no. ¿Lo veis? No disparéis, ¿eh? ¡No disparéis! ¡Arriba! ¡Ahí, ahí es. ¡Ahí es! ¡No es! Cogió la parabólica Oye, que se lleva la parabólica Que nos dejas sin fútbol Tiene que darle, ¿no? Darle un tiro, por si acaso Dale, dale, para dar Un tiro, dale un tiro Y robarle Uno Dale, Raúl En la pierna No la suelta No la suelta Por allí A la derecha, chicos, en la derecha En la izquierda, en la izquierda Entra por la izquierda Entra el parapeto Entra el parapeto ¿Dónde están? Ahora veo uno allí Detrás ¿Dónde está de abajo? De recuperar la línea de abajo Vale, si quedas en base, recupera con él Si quieres, cuidado ¡Aquí lo tienes delante! ¡A su toce! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Valeo! ¡Qué bueno! ¡Ha quedado grabado! ¡Olé! Están ahí detrás del arbusto Del paraceto del margen ¡Sí! Sí Sí Mira ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¡Cuidado! vale a fondo aquí hay un infectado a fondo infectado allí ojo, ojo, a las 12 lo único que tenemos que hacer es defender la torre comunista esta nuestra porque lo de los zombies ya lo han quitado se representa que el zombie máximo queda de esto ya se ha ido a su planeta otra vez y se ha ido y nada nos queda eso estaban dos compañeros subiendo la antena y ya está solo defender ya me he sacado de la manga de la vacuna y todo eso y además el último que he hecho ha sido, bueno ya volveré a ver en los vídeos haciendo de zombie digo que viene a darme un beso corre no, hacía de alienígena, como si fuera de todo debería buscarme por eso iba con la para volver debería buscarme que estoy listo a los cojones no quiero quedarme en este planeta a ver eso yo te he comentado por eso yo te he comentado por eso por ejemplo en la otra partida los matan dos peces a zombies para respawn y lo vuelves no, 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 no está muy guapo la verdad a mí me ha molado me ha molado porque vas con mil ojos te giras y ves al tío que te esté ya te está a punto de tocar y dices vas cabrón venga, vale ya está vola, vola a ver con la cortocéspie por favor apagadla está prácticamente mínimo dos y depende de cómo se haga la partida mínimo tres no sea nada nos pagaréis 600€ ¿te los habéis salida aquí de Arroz? ¿Están cerca? No, porque... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes...